Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Derex, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un vídeo de actualización hablando del parche que emitieron ayer, miércoles día 20 en Skifront Arco, ¿vale? Como sabéis, todas las semanas hay parche y todas las semanas lo cubrimos desde el canal, por lo tanto, si os gusta este contenido dadle like para que lo siga subiendo y suscribiros chavales para estar al tanto y darle a la campanita Vamos por faena, que sabéis que estos vídeos me gusta hacerlos Por faena, primero de todo, hace 5 días, el día 16, como sabéis, ya subí al canal en comunidad redujeron un 15% el recoil vertical de todas las armas del juego, desde las escopetas hasta los fusiles de asalto, pistolas, todo Esta reducción del retroceso no es efectiva en estadísticas, es decir, si antes tenías 100, ahora no tienes 85, sigues teniendo 100 pero el arma se comporta un 15% con menos recoil Por lo tanto, tenedlo en cuenta de cara a modearos vuestras armas, ¿vale? Lo que es el recoil vertical es un 15% inferior a antes Sigamos, han metido fotografías de las crónicas de Rizzi Todos aquellos que os guste el lore, tenéis mi vídeo de todo lo que es el lore de Tarkov actualizado de 2023 Lo tenéis en la descripción, un vídeo que me costó bastante tiempo hacer Y que estáis apoyando mucho, yo os doy las gracias Lo tenéis por aquí Después un vídeo, ¿vale? De cuando, digamos, es también de lore De cuando las tropas de VR entran dentro de Labs y se enfrentan a las tropas de Usec Y bueno, todo lo que pasa alrededor y todo el tema, ¿vale? Ese momento en el que, bueno, comienzan a experimentar aparentemente con personas en Tarkov ¿Vale? Si os gusta el lore, repito, todos los miércoles tenéis vídeos de lore del juego Y vamos por Faena, chavales, vamos por Faena Vamos con los cambios reales al juego Primero de todo, un cambio bastante... no lo entiendo mucho, pero bueno, está aquí La munición BP crafteada en la Warbench, en la mesa de trabajo Antes te pedía 3 pólvoras verdes y 3 pólvoras azules Ahora aparte te va a pedir 120 balas PS para poder hacer el crafteo Bueno, encarecen un poquito el tema de los crafteos de este estilo ¿Vale? Sigamos, este ya me parece un poco más... por un poco de balanceo, ¿vale? La munición BP del 9x39 ya no se puede craftear en la Warbench Ahora, aparte de que te pide 200 municiones SP6 El resultado del crafteo ya no es BP, sino PAB9 Atraviesa más o menos lo mismo, pero el daño es diferente, ¿vale? Ya no es la munición BP, sino que es otra munición Bueno, han nerfeado y han capado que nosotros crafteemos munición BP en la Warbench ¿Vale? Sigamos La pólvora quite, ¿vale? Ahora te da 2 Pero te pide otro tipo de munición para el crafteo Bueno, la munición BT de 9x21 de su fusil, importante Ahora te pide una pólvora menos, ¿vale? La pólvora quite, el azul ya no te la pide en el crafteo Y aparte, solo te pide el taladro de mano Ya no te pide ni el hacha ni nada de esto ¿Vale? Por lo tanto, que lo tengáis en cuenta Que estos crafteos son pequeños ajustes y pequeños balances Para ajustar los precios de las cosas en el flea market, ¿no? Porque si dejas de pedir algo en la mesa de crafteo El precio baja Que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Luego, la munición SPPGS También de ASVAL y de USS Vintorez Antes nos pedía 50 municiones PT del 9x21 Ahora nos pide 200 del 9x39 de SP5 Lo he dicho, encareciendo también el crafteo Y que sea más duro hacerlo en el refugio, ¿no? Este crafteo Luego, el M80 Chicos, básicamente lo que han hecho es reducir en 3 pólvoras Y en una pólvora respectivamente las pólvoras que te pide ¿Vale? Antes te pedía 5 pólvoras quite y 2 pólvoras eagle de color verde Y ahora te pide 2 pólvoras quite azules y una pólvora verde de color O sea, una pólvora eagle de color verde Básicamente lo hacen para agilizar el crafteo de las M80 ¿Vale? Ajustar un poquito y que la gente utilice más las M80 ¿Vale? Importante Está bastante bien, me gusta bastante este cambio Porque permite a esa gente que a lo mejor no tiene tantos recursos Poder acceder a este tipo de munición que también está bastante bien RSNB de Mosin Nagan y SVD Chicos, antes solo te pedía una pólvora roja ¿Vale? Y una herramienta multiusos Ahora, bueno y te da 80 malas Ahora te va a pedir aparte 40 municiones del EPS del mismo calibre Y te va a dar 40, ¿vale? Ajustando otra vez para que no todo el mundo tenga tanto SNB Después, otro nerfeo En este caso la M61 Munición de, como sabéis, del 7.62x51 Que cargan un montón de armas y que es bastante poderosa Bastante potente Antes te pedía 6 pólvoras rojas Y 3 tubos de radiadores de estos Ahora, aparte de esto, te va a pedir 40 municiones M80 Y te va a dar 40 balas solo Te va a dar la mitad Por lo tanto, otro nerfeo Sí que es verdad que se tarda menos Pero es un nerfeo bastante tocho ¿Vale? Sobre todo la M61 Que es una munición que se utiliza mucho Otro nerfeo bastante grande Todos estos ajustes los tenéis en la descripción Por si queréis pasar a leeros lentamente Y por último Ajustes de tradeo ¿Vale? Que tenéis por aquí Que básicamente vienen a ajustarse Al máximo de compra que se pueda hacer Tanto de la munición P ¿Vale? De 9x21 De la P De la PS ¿Vale? Para que tengáis en cuenta de que han cambiado Han reducido Los precios La gran mayoría de municiones de este calibre Y aparte han subido el restock Para que haya más En la compra Lo mismo por aquí Que en cambio La han subido Por lo tanto Por ejemplo De MP7 Han subido el precio Y han reducido el restock Antes de ser el limitado Bueno Lo han reducido ¿Vale? Y están subiendo un poco los precios Porque del tema de la MP7 También creen A lo mejor que está un poco chetada Pues lo han Digamos nerfeado un poco Y lo han ajustado Para que se utilicen más otras armas ¿Vale? Esto es todo ¿Vale? Si os queréis pasar a leeros atentamente Los cambios más fuertes Pasaros a leeroslo Lo tenéis en la descripción Pero es un poquito Un cambio De una pequeña corrección Pequeñas correcciones Y pequeños ajustes Para que la gente Utilice más o menos Una munición Y unas armas ¿Vale? Todo está muy claro ¿No? Cuando te nerfean unas municiones Es porque quieren Que la gente Utilice otras armas Porque a lo mejor Lo ven muy rotas O que ven que Se tiene mucha munición buena Bueno Básicamente que os lo miréis Sobre todo el tema del MP7 Me parece interesante Porque era una arma Que se utiliza muchísimo Sobre todo en labs En customs Y todos estos mapas más pequeños Pasaron Por el Pasaros por el Twitch Por el Twitter Perdón Que en the Skatefrontarko Si os miráis todo lo que hay ¿Vale? Muchas gracias por verme Nos vemos mañana Nos vemos con más vídeos Y chao chao